¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo la primera manualidad para estas fiestas que vienen las navidades. Y quiero hacer unos cuantos vídeos para que estas fiestas tengan una entidad y nos lo pasemos genial decorando nuestra casa, nuestro bolso o lo que se me ocurra. Si queréis que haga alguna cosa en especial, dejádmelo en comentarios. Y nada, os traigo un adorno para la mesa o para una estantería y que también es muy adaptable a otras épocas del año, cambiando un poco los colores o la forma de los troqueles, ¿vale? Bueno, bajo este vídeo vais a encontrar un botón que pone Mostrar más. Si hacéis clic en él, podéis ver la lista de materiales y herramientas utilizadas, los enlaces de compra de algunas cositas y mis redes sociales por si queréis hacer vuestra propia versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo. Y si además veis un gran botón rojo que pone Suscribirse, hacéis clic en él y en la campanita para apoyar este canal y recibir notificaciones cada vez que suba vídeo. ¡Vamos a ello! Para hacer nuestro centro de Navidad, para nuestra mesa, voy a empezar recortando en un cartón dos círculos que pegaré entre sí con cinta doble cara. ¡Gracias! 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 De esta cartulina, como si fuera con purpurina, que no mancha absolutamente nada, es una cartulina que compré en un bazar, voy a cortar una tira que rodee, que yo creo que sí que me dará, toda la cartulina, o sea, toda la base. y lo voy a pegar con taqui aquí y luego dejándole margen por arriba y por abajo y luego le daré unos cortecitos para poder darle una forma redondeada mientras pego y luego le daré unos cortecitos y luego le daré unos cortecitos aunque aún no ha secado podemos ir haciendo los pequeños cortes que nos permitirán pegar toda esta solapa a esta parte y esta a este lado y luego lo envejecemos por aquí o con la misma cartulina o con la que había preparado al principio que creo que la voy a cambiar porque no se va a ver tanto pero esta creo que va a lucir más lo poquito que se vea que es así como con brillitos y por la parte de abajo podemos ver por ejemplo goma eva o algo así vale pues voy a seguir haciendo cortecitos podríamos hacer cortes triangulares esto sería lo ideal y luego iríamos haciendo hacia dentro las pestañas una vez esté seco de momento solamente vamos a ir cortando no lleguéis hasta el final dejar un par de milímetros para que luego no se nos vea el cartón un par de milímetros y luego iríamos a ir cortando y luego iríamos a ir cortando Bueno, como he cambiado de cartulina para el borde en la parte superior esto tiene que secar bastante porque a esta cartulina le cuesta pegarse Lo mismo he probado ahora con silicona líquida a ver qué tal y os cuento Bueno, pues voy a hacer otra vez con la parte trasera la circunferencia del plato aquí nuestro plato guía aprovechando bien por lo más que se puede la cartulina cortamos y cortaremos o justito o por dentro para que no sobrepase el cartulina o sea, lo que ya hemos pegado entonces estas tijeras no, estas cortamos por dentro pero pegadito a la línea que hemos trazado o podéis cortar por la línea y luego ajustar un poquito más depende de cómo os guste también podéis haber cortado una sola pieza más grande como por ejemplo dos dedos o sea, unos tres centímetros más grande de diámetro y hacer el mismo procedimiento de cortar los triangulitos y meter todo entonces de una sola pieza hubiéramos hecho todo pero así quedará el borde más pulido y también es idea por si por ejemplo queréis hacer poner una cinta de otro color ¿vale? para que no sea la superficie de arriba o sea, la superficie superior sea igual que el borde ¿vale? para que podáis tener opciones o sea, la superficie superior 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 Lo siguiente que haremos es hacer una especie de vaso para mi vaso, es decir, cogeremos una cinta de 3 centímetros y otra de 2 y las pegaremos alineando un canto. Y esto lo situaremos alrededor del vaso y lo que nos sobre, que será un centímetro, también lo cortaremos así y lo pegaremos sobre el centro. Y para localizar el centro, como lo tengo que hacer por donde pueda haber y no manchar por aquí, aunque lo podemos haber hecho perfectamente, es cojo una aguja, cualquiera o un punzón, la aguja se ve menos. Lo clavo por aquí y aquí, no sé si lo podéis ver, tengo el centro y ahí es donde tengo que colocar el vaso centrado. Es más que nada para poder fregar el vaso, porque si ponéis una vela de verdad, se ahuma. Entonces, para poder sacarlo bien y no tener que estar despegando en cosas raras, pues lo situamos bien justo, eso sí, para que no se nos mueva y ya está. La idea de hacer dos tiras es para que por dentro se vea el doradito, ¿vale? Porque si no queda muy feo con el blanco por dentro. Entonces hacemos como un... pues eso, una tira vestida. Al final voy a pegarla así del revés. Yo voy cambiando, ya sabéis que piensa uno una cosa y luego la adapta o la mejora o eso, ¿cree? Entonces la voy a poner así, bien pegada y voy a dejar que seque bien y luego podremos sacarla. Vale. Y ya sabéis. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo he hecho estas dos de momento y voy a hacer por lo menos dos más, seguramente serán cinco, para ir pegándolas así y luego aquí dentro iría nuestro vaso con la velita. Entonces, para tapar el centro quería algo dorado y he utilizado estas medias perlas doradas, no se ve nada, de Heidi Swap. Y nada, sería con hilo un poquito gordito No pasa nada, que sea azul no se va a ver Clavamos desde abajo, volvemos de abajo arriba Hacemos un nudo y utilizaré una cascarilla de estas O tapa cuentas Para darle un poquito de forma abombada Que no quede plana Para ayudarme a colocarlas Para hacer las flores Yo he utilizado este troquel de Sixit El número 658261 Y también para las hojas he utilizado este Que es el 660697 Son troqueles de hojas y la flor de pascua Pero bueno, podéis utilizar una plantilla Y recortar a mano, que no pasa nada Lo único es que son muchas piezas Si tenéis el troquel, pues os ahorráis un montón Si tenéis otro troquel de flor distinta, pues también Lo importante es que sean, creo yo Los colores rojo, verde y dorado O plateado, si os gusta más Pues nada, vamos a hacer por lo menos tres flores más Y luego las pegaríamos alrededor de nuestro Nuestro círculo que hemos puesto para el vasito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!